No, no es verdad, es un malentendido y una comunicación poco asertiva dirigida a los padres de familia de nuestro corregimiento y por supuesto a las contratistas que han venido trabajando en el CDI. El programa no se acaba porque es un programa nacional que licita el ICBF, está a cargo de esta entidad que es pública y lo que ocurre con la sede general Alejandro Henao es que esta sede está inscrita a la institución educativa Agua Clara la cual tiene un código DANE y tiene unos niños por atender de educación inicial del grado transición. Hay un malentendido con respecto a la sede porque aunque el predio es del municipio en estos momentos está ocupándolo un operador privado que tiene la licitación con ICBF, el cual la contratación terminó el pasado 15 de diciembre. Es por ello de que se solicitaron las instalaciones, sin embargo la institución educativa Agua Clara en su recorrido ha sido muy consciente de lo importante que es la comunidad en todos sus sentidos porque yo soy rectora en propiedad de la institución educativa y volveré a la institución educativa en el mes de enero y una de las consignas que siempre hemos tenido es trabajar en equipo. Quiero darle un parte de tranquilidad a nuestros padres de familia y nuestras madres de familia de la comunidad del corregimiento de Agua Clara de que no se acaba el programa por el uso de una sede, de que la institución educativa Agua Clara siempre trabajará de la mano con nuestros padres de familia, con la Junta de Acción Comunal. Estamos a través de la Secretaría de Educación Municipal, estamos buscando acercamientos con ICBF con el objetivo de llegar a acuerdos, de compartir las sedes si se es necesario o si de pronto hay la posibilidad de asignar una sede diferente, bien sea para el CDI o para los niños que atienden la institución educativa Agua Clara que en estos momentos ellos terminaron año lectivo en el centro cultural más conocido como Batuta.